Y en este cruce de que te da igual contra quién va a jugar, también mencionaste esta nostalgia de jugar contra Parang, ¿no? Y por lo que vimos hoy, ganaste línea, fuiste muy superior a Parang. Y quisiera saber de ti, ¿no? ¿Qué tiene Bugax hoy por hoy que no tiene Parang? O sea, lo que yo veo cuando veo a Parang jugar, cuando lineo contra él, lo siento muy perdido. Lo siento que perdió como su autoestima. Tipo, no es ni en pedo lo que era en 2019. Era un jugador muy agresivo, que te cagaba a piñas. Y ahora es como un player que te quiere cagar a piñas, pero no sabe cuándo ni cómo. Entonces es como... Me da pena porque lo aprecio un montón y lo valoro, porque me llevo muy bien con él, pero siento que es la posición actual de Parang, la verdad.